En este vídeo aprenderás a instalar a Play Store en cualquier dispositivo y para esto, si es que por ejemplo no te aparece para nada vas a ir a tu navegador de confianza, en este caso voy a ocupar este que lo tenemos luego y acá es tan fácil como escribir Play Store ahí está, Play Store, ahí me aparece y aquí tenemos la página oficial, aquí debemos de buscar un sitio web donde aparece la descarga de la Play Store, por ejemplo acá ya me apareció, o para hacerlo más rápido, aquí le vas a poner descarga o descargar, ahí me aparece un sitio web por ejemplo los oficiales de Google, pero aquí vamos a buscar una APK de nuevo, aquí ya me aparecen, entonces vamos a descargarla aquí está aquí vamos a bajar tantito, ahí aparece descargar esperemos a que cargue, ya cargó, le daremos click está iniciando y aquí puede que te pida un permiso especial para descargar la aplicación y también para instalarla, simplemente tienes que aceptarla o ahorita veremos una forma sencilla de hacerlo, en lo que se descarga vamos rápidamente a configuración y aquí vamos a seguridad estando aquí, no era en seguridad, sino vamos a aplicaciones y aquí vamos a buscar nuestro navegador por ejemplo puede estar en aplicaciones instaladas o también puede estar en aplicaciones del sistema entonces vamos aquí, administrar aplicaciones y vamos a buscar Google o Chrome o cualquier cosa relacionada, por ejemplo aquí está Chrome le damos click y aquí vemos que hay permisos de la aplicación le daremos click y acá está vamos a los tres puntitos ya que aquí no está la opción directa y aquí tenemos que buscar la opción de instalar aplicaciones, por ejemplo aquí está descargar permitir acceso aquí va a estar entre todas las opciones o si no, lo más rápido es que esté dentro de las descargas entonces regresaremos acá aquí lo tengo y ya se descargó le daré a abrir y normalmente al momento en que le des abrir ya podrás cambiar los permisos le darás a instalar o le darás a actualizar en mi caso le daré a actualizar y listo en este caso ya tengo la opción más reciente por eso me aparece esto porque ya está instalada pero a ti te va a permitir instalarla sin ningún tipo de problemas ahora si tu problema no es ese y quieres actualizar la Play Store aquí la tengo simplemente mantén le darás a información y aquí en información le darás donde dice desinstalar actualizaciones le darás clic le darás a aceptar y una vez que se desinstalaron las actualizaciones lo único que debes hacer es volver a iniciar en la Play Store se va a actualizar le darás a ir a Google y aquí le darás a entendido técnicamente la actualización no se hizo pero al momento en que entres a la Play Store van a comenzar las actualizaciones en segundo plano y bueno ya como conclusión de esta manera puedes instalar la Play Store en cualquier dispositivo recuerda debes ir a un navegador y poner descargar Play Store o Play Store APK y simplemente vas a descargar es muy sencillo y simplemente debes de agregar los permisos necesarios normalmente cuando ya se descargó y le das a instalar te pide unos permisos simplemente le tendrás que decir que sí y ya y aparte recuerda que ya aprendimos a desinstalar las actualizaciones de la Play Store por si eso te estaba dando error y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!